adivinación como trabaja este espíritu bueno pues en esta sería ya la quinta parte donde yo en las partes anteriores estuve testificando mi experiencia con los espíritus de adivinación en esta ya en esta quinta parte y última parte yo les quiero decir le quiero soltar de parte del señor si hay alguna persona que va a escuchar este estudio que esta enseñanza que está enseñar escuchando esta enseñanza yo le quiero soltar de parte del señor que la práctica de adivinación no son de dios que tanto el que consulta a los que adivinan como los mismos que adivinan están en pecado delante del señor es un pecado es una práctica de consultar a los demonios yo le solto de parte del señor que deje esta práctica que busque liberación el señor que dios lo puede ayudar a salir de ahí donde usted se encuentra que dios puede libertarlo del estado de donde usted se encuentra hay muchas personas que tienen esos espíritus de adivinación y cuando quieren salir de esa práctica de leer barajas de leer tazas de hacer trabajos de hechicería reciben amenaza de los demonios de que los demonios lo van a volver loco si tiran los altares yo le quiero testificar de parte del señor que cuando yo vine a estos caminos a los caminos del señor que yo viví esa última etapa de mi vida muy atormentada como le testifique con el tema de en búsqueda de personas que tuvieran espíritu de adivinación y yo practiqué muchas cosas malas que eran supuesta magia blanca que porque me engañaron y ponían la cruz usaban el cuadro de la virgen de una virgen con el niño jesús que se llama la república dominicana el demonio es a la virgen de alta gracia que es un demonio porque esa no esa no es ni ese jesús ni esa es la madre de jesús entonces un demonio que está en esa pintura entonces yo le quiero soltar de parte del señor que no tenga miedo que le entregue su vida a jesucristo no tenga miedo cuando yo vine que viví esa última etapa tan atormentada que hice muchas cosas malas con respecto a la magia blanca como le dije me engañaron usaban el nombre de dios decían que era el nombre de dios decían que era el nombre de la de maría la madre de jesús muchas cosas de esas de esas cosas entonces me hacían tener confianza de que eso no era malo que eso era de dios y yo todas esas cositas que yo llegué a practicar así yo todas esas cositas las de si se las rompía las tiraba en la basura y si recibía ataques espirituales me tocaban la puerta me llamaban a distintas horas recibí muchas cosas entonces le quiero decir de parte del señor que no tenga miedo que una vez usted le entrega su vida al señor una vez usted le entrega su vida a jesús usted lava sus pecados con la sangre de jesucristo usted pasa a ser un hijo una hija del señor jesús y los demonios no pueden hacer nada contra su vida no le pueden volver loco porque volver loco es un espíritu que le entra un espíritu de locura y si usted le entrega su vida al señor ellos no pueden volverlo loco porque muchas personas están amenazados que si se salen de esa práctica los demonios los seres que le han dado ese poder de que están ahí que operan en el poder de adivinación le van a volver loco no le van a molestar si es verdad le van a molestar le van a perseguir por eso nada más de principio y hay muchas cosas que usted puede experimentar para luego testificar dios permite que ellos le atribulen le persiga para que usted luego testifique de donde dios le ha sacado pero no más de ahí no pueden no pueden volverle loca o loco no pueden no pueden traer ese espíritu de locura a usted si usted le entregó su vida al señor no pueden los demonios no le pueden volver loca o loca yo tiré todas esas prácticas que yo llegué a hacer cuando yo viví esos momentos de tormento yo lo yo misma yo no busqué a nadie cuando yo creí en la palabra cuando yo creí en dios cuando yo creí en jesús cuando yo escuché la primera predica y todo eso yo tiré todas esas cositas de magia blanca que yo había preparado yo las tiré todas y si recibí molestias espirituales sí pero no tuve que ir donde alguien mira quítame eso no porque esas son puertas espirituales que nosotros mismos le hemos abierto por tanto nosotros mismos tenemos el derecho la legalidad la legalidad tenemos el poder de de tirarlas usted le encendió velas a tres velas a tres demonios por ejemplo que le llaman santos y usted le encendió tres velas a los tres quien se le encendió usted pues agarre apague la destruye la tirela a la basura que va a recibir molestias espirituales y molestias espirituales en un principio pero después ya ellos no van a poder hacer más nada son cosas que dio permite para que para que usted testifique de donde dios le ha sacado le ha sacado que usted enterró algo usted agarra quien lo enterró quien abrió esa puerta de enterrar eso quien abrió esa puerta de enterrar eso fue usted mismo o usted mismo usted agarra y lo saca así mismo como usted lo entró y todas las cosas que usted hizo usted lo saca y clama la sangre de cristo en todo momento la sangre de cristo tiene poder señor yo te entregue mi vida ya esto no 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 me pertenece ya esas son prácticas pasadas renuncio a todo esto usted lo saca y lo tira una basura lo deshace todo que no quede nada de eso hecho lo destruye todo le pega fuego si usted quiere y a la basura quien abrió esa puerta fue usted por tanto usted no puede intentar buscar de que no voy a ir donde el pastor para que el pastor me rompa eso quien lo abrió fue usted si el pastor bailó hace y a él le caen represalias espirituales pero a usted también le van a caer porque al pastor porque le caen represalias espirituales no significa que a usted no le van a dejar de caer a usted también le van a dejar de a usted también le van a caer represalias espirituales igual que el pastor no pastor sáqueme sáqueme usted esto porque yo le tengo miedo a esto y usted tuvo miedo cuando lo hacía no verdad entonces lo mismo usted lo agarra lo destruye rara rara que no quede nada que no que no quede nada hecho renuncia la sangre de cristo tiene poder señor yo te entregué mi vida esto ya no es de mi vida se rompe todo pacto en el nombre de jesús a la basura y va a recibir molestias espirituales si va a recibir muchas molestias espirituales pero eso nada más en un principio después ya ellos van a seguir su camino intentando molestarla o molestarlo de otra forma le van a llamar le van a decir no nos deje este pertenece tú nos pertenece nosotros tenemos que vivir ahí cuando usted saca todas esas prácticas que usted utilizó de hechicería ellos tienen que irse porque eso eso le dio entrada a su casa entonces cuando usted la saca ellos tienen que irse porque quien le abre esa puerta quien le abre ese portal fue usted misma no fue el pastor usted pastor tíreme todo esto yo le tengo miedo tíremelo y pastor así yo te lo quito hija yo lo quito y lo quita todo todo le vienen una grande represaria al pastor y le vienen represaria a usted misma porque ellos se van a querer vengar con usted pues mire usted como lo hizo usted no tuvo miedo en hacerlo usted agarra rara a la basura lo destruye donde pueda pegar fuego pega fuego donde pega pueda pegarle lo que usted le quiera pegar usted le pega en el nombre de jesús fuera de mi vida no tiene parte de mi vida y espere las molestias espirituales sí pero eso nada más en un principio no le van a volver loco porque ya ya jesús pagó un precio por usted jesús es el único que le puede le puede libertar le puede hacer libre de toda esa práctica de que esos espíritus no tengan ningún derecho ninguna legalidad en su vida ya jesús pagó el precio por usted entonces usted es libre por la sangre de jesucristo una vez usted le entrega su vida al señor esos demonios tienen que salir de su casa salir de su vida pero entonces usted tiene que echar fuera sacar fuera todo lo que usted usó cuando usted le servía porque esas son por esos son portales es verdad que usted lo tenía todo físicamente usted lo echaba pero usted necesita una liberación espiritual si la la liberación espiritual de parte de dios va a venir dios tiene que libertarnos los altares los altares físicos se tienen que ir se tienen que destruir pero los altares espirituales también pero eso ya dios lo hace con la búsqueda que usted tenga en el señor dios lo va libertando de esos altares espirituales que están que están espiritualmente dentro de usted dios lo va haciendo porque a ellos al ver que usted le entregó su vida al señor a ellos no le queda más remedio que largarse de su vida dios lo echa fuera jesús lo echa fuera de su cuerpo entonces no tenga miedo usted lo que tiene que tener miedo es a morir así practicando la hechicería no existe la magia blanca la magia roja la magia verde la magia negra no todas él es en la misma brujería en la misma tiniebla de satanás el señor lo reprenda es el mismo perro con diferentes collares aunque yo le mencione la virgen de que se yo que la virgen de que se yo lo cuanto la aunque la virgen de que lo otro que aunque le mencione indique el gran poder de dios no si ellos no mencionaran al gran poder de dios y no mencionaran a dios si no mencionaran a la virgen usted no tendría usted no tendría confianza de hacer eso usted lo hace porque cree que al ello mencionar el nombre de dios al ello mencionar las virgen usted cree que es que no es malo que este dios y que no son cosas malas dios no puede operar en dos cosas dios no puede estar haciendo el bien y haciendo el mal hay personas que han testificado que han ido donde un hechicero que un hechicero le ha dado una palabra que un hechicero le ha dicho no no tú no tienes que estar aquí busca de dios y es que dios está ahí en esa persona es que dios usó a ese pecador para decirle a usted que sea fuera de ese lugar me entiende porque hay personas que lo han testificado no 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 tú yo aquí no te quiero busca de dios busca de dios y dios puede usar la vida de un pecador para darle usted una palabra no al espíritu de adivinación dios lo puede hacer entonces no tenga miedo sea valiente encendió velas puso un cuadrito rómpalo todo clamando la sangre de cristo en el nombre de jesús y espere la represalia pero como la como la como las va a esperar orando pidiéndole al señor señor cubre mi casa cubre mis hijos señor esto señor lo otro póngase a ayunar póngase a buscar y usted verá como esas molestias espirituales que usted va a tener son simple molestia de un principio pero no le van a poder hacer nada cuando usted sacó esos altares físicos ya ello usted le le quita legalidad a ellos en su casa usted le quita legalidad a ellos en su casa el día que yo tiré el árbol de navidad de esta casa a mí me me llamaron fuertemente de una voz pero una voz terrible y se enfadaron y me dijeron que yo no tenía que tirar el árbol de navidad los demonios porque hay muchos cristianos que siguen celebrando navidades y siguen teniendo ese árbol de navidad y ese árbol de navidad es un altar a los demonios el día que yo tuve el valor de decir se va afuera cuando dios me abrió el entendimiento me reveló que la nave esa navidad era pagana y yo tiré ese árbol y lo destruí me llamaron y tuve mis represalias espirituales pero más de ahí no pasó se enfadaron conmigo era un altar el árbol de navidad era un altar que yo lo tenía sin yo saberlo pues mira pues por yo vivir esa experiencia y puedo testificarlo que el árbol de navidad es un altar demoníaco hoy lo puedo testificar porque esa navidad no es de cristo esa no es nuestra pascua nuestra pascua es cristo esas son fiestas paganas entonces no tenga miedo esta práctica no son de dios si usted está consultando lo busque del señor busque de su palabra busque de su ayuda escuche la palabra cuando usted clama a dios va a mandar siempre a alguien a su vida a que le a que le ministre palabra dios le va a dar una palabra con alguien y usted poco a poco va a ir saliendo de todo eso yo salí de ahí si dios lo hizo conmigo lo puede hacer lo puede hacer con usted yo ya he testificado el gran tormento que yo viví con ese tema de los espíritus de adivinación y si dios lo ha hecho conmigo lo puede hacer con usted y testifico que viví molestias espirituales en un principio eso es verdad y que siempre ellos molestan espiritualmente pero eso es como el perro que ladra así mismo es así mismo es esa práctica no son de dios no muera practicándolo ya sea que lo consulte no muera en ese pecado no muera haciéndolo si tiene espíritu de adivinación busque su libertad en cristo jesús entreguenle su vida a cristo jesús busque la libertad busque una iglesia donde ir donde que oren por usted donde usted entregarle su vida al señor no muera en el pecado de adivinación eso es una práctica abominable delante de dios eso es trabajar con el reino de las tinieblas no muera en ese pecado eso no es un don de parte de dios porque ese eso es eso es un espíritu eso no es un talento como cocinar como hacer coser no como tocar una guitarra no eso es un espíritu que está dentro de usted haciendo esa obra diabólica así que no diga que ese don le ha venido de parte de dios eso no es un don de parte de dios eso es un demonio que está a través de una puerta espiritual que se le ha abierto una puerta espiritual que se le ha abierto a través del pecado de del pecado que usted haya practicado o del pecado que hayan practicado sus padres eso es una puerta espiritual que se le ha abierto mire que yo he testificado como yo buscaba tanto que querer conocer cosas y el señor no permitió que ese espíritu usar a mi vida que el espíritu de adivinación usar a mi vida el señor no lo permitió y yo lo puedo testificar pero hay personas que con que nada más con una cosita que hicieran hubiesen tenido ese espíritu de adivinación más sin embargo yo hice muchas cosas para tener el espíritu de adivinación y yo y en mi ignorancia y gracias a dios dios no se lo permitió porque yo no sabía tampoco que era un espíritu de adivinación sino que yo pensaba que era algo que la persona evolucionaba la misma persona evolucionaba eso dentro de sí en ella o en él yo no sabía que era un espíritu que que moraba en el cuerpo de esa persona yo pensaba que era algo de la persona y yo intentaba saber y yo intentaba buscar leer y yo hice tantas cosas que ya lo he testificado en las otras partes entonces no es un don de parte de dios el espíritu de adivinación no es un don de parte de dios es un demonio es un espíritu no es un talento de parte de dios busque ser libre de ese espíritu si usted lo porta en cuanto le sea posible yo buscaba saber tantas cosas y dios no permitió más hoy vosotros podéis ver que en este canal el señor ha usado mi vida en en la en revelaciones y yo no sabía que yo portaba en esta este don de parte del señor yo no sabía que yo portaba el don de revelación o sea yo viví cosas claro que si yo he testificado que yo viví viví revelaciones desde pequeña si yo he testificado ese tipo de cosas pero yo no yo eran como una casualidad algo así no no como ahora yo lo estoy viviendo mira dios me había elegido para usarme en revelación dios me había elegido yo no yo yo no sabía que yo había sido elegida por dios y como ya dio había elegido mi vida para usarme en revelaciones entonces ese es ese ese demonio de adivinación no pudo venir a mí por más que yo lo invocara porque lo que yo hacía era invocarlo yo invoque muchas cosas invoque mucho ese tipo de cosas si usted se ha sentido tocado de parte del señor o tocada de parte del señor usted que me que está ahí que me está escuchando a través de esta pantalla usted se ha sentido tocado tocada de parte del señor usted ha creído en esta palabra usted ha creído que por la sangre de cristo usted puede ser libre usted ha creído que por la sangre de cristo usted puede renunciar a su vida pasada ya sea que haya practicado la adivinación que la esté practicando o que o que consulte a los a los que tienen el espíritu de adivinación y usted todavía no le ha entregado su vida al señor yo quiero que usted repita esta oración conmigo si usted quiere entregarle su vida a jesús repita esta oración está esta oración conmigo oración de fe a un inconverso señor jesús yo confieso con mi boca que tú eres el señor y creo en mi corazón que dios te levantó de los muertos y desde este mismo instante yo te presento y te entrego mi vida señor jesús te pido perdón por mis pecados enséñame a caminar en tu camino para vida eterna y para la salvación de mi alma espíritu santo yo te pido que seas tú guiando mi vida señor en el nombre de jesús amén si usted ha hecho esta oración conmigo usted ha pasado del reino de la tiniebla al reino de la luz usted ha pasado a de ser muerto a estar vivo en el en el señor les voy a dar unos consejos para un nuevo creyente en la fe estos consejos son para nuevos creyentes en la fe hágase con una biblia para que comience a leer y a escudriñar las escrituras hágase con una biblia si usted ha hecho la oración de fe hágase con una biblia para que comience a leer y a escudriñar la escritura ore al acostarse a levantarse ore al acostarse y a levantarse ya su vida no puede ser la misma que antes usted tiene que orar cuando se acuesta cuando se levanta entre tanto también va aprendiendo más va a evolucionar más a la oración comienza a darle el primer lugar a dios en su vida comienza a darle el primer lugar para dios en su vida lo de dios es primero que todo lo 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 nuestro en en particular siempre pregunta al espíritu santo cuando nosotros le entregamos la vida al señor el espíritu santo estará con nosotros estará ahí pendiente a todo lo que nosotros preguntemos todas nuestras inquietudes él siempre va a usar la forma que él considere para hablarnos a nuestra vida para respondernos pregunte al espíritu santo todas las dudas que usted tenga pero pregunte en su interior no se ponga a hablar con el vecino ni con el del lado pregúntese en su interior para que usted sepa que esa respuesta le está viniendo de parte del espíritu santo ya que usted sabe que nuestra vida hablada está expuesta espiritualmente los demonios escuchan y pueden ir a dar una palabra más si usted lo hace interiormente dios le va a contestar y usted va a decir verdaderamente esto sólo lo sabía dios y dios me contestó el espíritu santo muy importante esta relación con el espíritu santo presente sus hijos a su y su familia al señor si usted ha hecho la oración de fe si ya usted le acaba de entregar la vida al señor haga presente a sus hijos a sus hijos y su familia al señor presente lo diga señor yo te presento a mis hijos yo te lo presento señor te entrego la vida de mis hijos señor guárdalo presente diga lo que usted sienta en su corazón cosas bonitas delante del señor que el señor le está escuchando pida siempre al padre que es dio en el nombre de jesús siempre pídale al padre que el señor el señor nos enseña que debemos de pedir al padre en el nombre de jesús pídale al padre en el nombre de jesús pídale a a dios que sea él mostrándole un lugar donde congregarse muy importante si usted le acaba de entregar su vida al señor pídale a dios que sea él mostrándole un lugar donde congregarse ya que hay muchos lugares que están contaminados no se está predicando la vida de la palabra del señor la palabra está leudada entonces pídale al señor que le muestre un lugar donde usted pueda congregarse procure ser bautizado en cuanto usted entienda la palabra procure ser bautizado procure el bautismo porque el señor dice que el que crea y sea bautizado amén entonces el bautizo es un mandamiento que debemos de hacer una vez damos el paso de fe escuche predica y testimonio yo le aconsejo para los nuevos creyentes que escuchen predica y testimonio las predicas son muy importantes le ayudan a crecer espiritualmente y los testimonios muchos testimonios son son de vida son de edificación cosas que hemos vivido cosas que han vivido otros cosas que le pueden ayudar a usted a cómo conducirse en su vida como cristiano instruya a sus hijos en el camino del señor la palabra de dios nos enseña que debemos de instruir a nuestros hijos en la palabra del señor así que instruya a sus hijos en todo lo que sea del señor para que se aparten de las cosas del mundo igual que dios lo está apartando a usted comienza a dar testimonio de la grandeza del señor comienza a dar testimonio de la grandeza del señor comienza a testificar a decirle que usted le entregó su vida a cristo comienza a decir toda la grandeza que el señor vaya haciendo para que a través de su testimonio otras almas también puedan ir siendo libres amén y venir a los pies de cristo igual que el señor lo ha hecho con usted no escuches voces obedezca la escritura aunque no las entienda en un principio no escuche voces obedezca siempre a la escritura aunque usted no las entienda en un principio siempre obedezca a la escritura siempre siempre no 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 en la escritura crea lo que está escrito lo que está escrito de lo que usted tiene que creer dios no se contradice en la escritura crea dios dios no se contradice en la escritura usted tiene que creer a dios es necesario obedecer a dios ante que a los hombres sepa que es necesario obedecer a dios ante que a los hombres porque usted vea cosas que se hacen en una iglesia no se ponga a hacerla es necesario que usted siempre obedezca dios ante que a los hombres aunque usted vea a los a los de la iglesia haciendo unas cosas si usted ya por la escritura usted está viendo que eso no es de dios no lo haga es necesario obedecer a dios antes que a los hombres conozca qué significa ayunar y comienza a hacer ayunos conozca e interésese por qué significa ayunar y comienza a hacer ayuno pues los ayunos la lo van a usted a encaminar espiritualmente a tener un nivel en un cómo se dice a crecer más espiritualmente una intimidad con dios a conocer más de la cosa del señor a fortalecerse más en el señor ahí el señor va a hablarle a su vida y nunca deje de congregarse nunca deje de congregarse nunca siempre busque como la forma de cómo congregarse con el señor siempre busque cómo congregarse con el señor nunca vuelva atrás nunca mire atrás con lo que con su vida pasada lo que usted lo que usted dejó téngalo por basura y siempre congregarse con todo lo que le pertenece al señor júntese únase con todo lo que le pertenece al señor y no mire atrás lo que dejó porque lo que dejó va a perecer las cosas viejas pasaron comienza a discernir lo que sí es de dios y lo que no es de dios otro consejo que yo les doy a los nuevos creyentes que las cosas viejas pasaron usted tiene que comenzar a discernir lo que es de dios y lo que no es de dios lo que lo que es bonito este dios y lo que está feo no es de dios comienza a discernir aunque aparenten ser la pídale discernimiento al señor hay muchas cosas que aparentan ser de dios porque mencionan el nombre de dios ya yo les expliqué como yo cuando tuve testifique con el tema de los espíritus de adivinación presentaban la cruz y yo decía mira como presentan la cruz pues es de cristo como presentaban al cristo crucificado presentaban la imagen de de una de la virgen con el niño jesús decían el poder de dios y todas esas cosas entonces hay cosas que aparentan ser de dios y no son de dios entonces así mismo ocurre en el evangelio hay personas que aparentan ser de dios y no son de dios entonces con la práctica que usted vea que ellos hacen que no son de dios entonces disierna que no es de dios aunque ellos le hablen bonito de dios no contradiga lo que está escrito porque dios es el mismo a través de su palabra no contradiga lo que está escrito dios es el mismo a través de su palabra dios no cambia investiga las cosas antes de preguntarse antes de apresurarse a decirla antes de usted ir a decir algo siempre debe de de investigar las cosas no juzgue lo que usted vea a simple vista siempre tenga la la certeza de que algo es cierto para que lo diga porque cuando usted dice algo que es cierto y usted lo dice que es cierto 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 usted no está mal de delante de dios porque el señor nos enseña su palabra en san juan 724 que nosotros podemos juzgar no juzguemos según las apariencias sino juzgar con justo juicio si dios le manda decir algo y algo es real 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 usted lo puede decir porque usted no está pecando delante de dios no está juzgando según las apariencias pero si usted sospecha tal cosa y usted habla tal cosa sin tener la veracidad usted está pecando delante de dios tiene que tener la veracidad para poderla decir porque no se puede juzgar pero no según la apariencia sino según se tenga la verdad si entra a congregarse en un lugar que no se hace la voluntad de dios apártese de ese sitio por la salvación de su alma si usted entra a congregarse en un lugar que usted claramente por la escritura por los testimonios por las prédicas que usted escucha usted claramente está viendo que no se hace la voluntad de dios en ese lugar apártese de ese lugar por la voluntad de dios y por la salva por la salva apártese de ese lugar de ese sitio por la salvación de su alma usted se aparta de ese lugar por la salvación de su alma porque porque por lo mismo muchas personas aunque hablen de dios no están haciendo a la voluntad de dios si ya usted comienza a discernir esto no es de dios esto tampoco esto tampoco apártese de ese lugar yo así hice yo cuando ya comenzaba que dios me daba el discernimiento de discernir cuando no era de dios yo me fui apartando de esos lugares y hoy puedo dar testimonio viviendo una vida en santidad delante de dios más yo si me hubiese quedado en esos lugares yo fuera una cristiana liberar de las que se le llaman liberales una cristiana mundana pero dios me dio el discernimiento para ir discerniendo que esa mundanalidad es ese liberalismo de iglesia no eran de dios y de ahí me apartó dios y hoy puedo testificar aparte se comienza a tener el discernimiento es de dios no es de dios por la escritura por el testimonio no es de dios y siga esperando en el señor siga siempre esperando en el señor encuentra un lugar donde no se está haciendo la voluntad de dios sigue esperando en el señor ayune busca el señor coja su biblia métase con el señor señor donde voy donde te busco y dios le va a mostrar un lugar donde donde se esté haciendo la voluntad de dios bueno hasta aquí ya todo por este día de hoy adivinación cómo trabaja este espíritu lo hemos lo hemos detallado todo desde la parte 1 hasta la parte final ya hemos detallado todo cómo trabaja el espíritu de adivinación y ya terminamos esta parte con la oración de fe y los consejos para un nuevo creyente que sea dios hablando al corazón de cada vida en el nombre de jesús que dios bendiga a cada una de las personas que han escuchado esta enseñanza que dios lo bendiga que dios lo cubra con su sangre con su sangre bendita en el nombre de jesús que el señor sea tratando con usted en su corazón que sea el señor dándole el entendimiento y el discernimiento que usted no tenga que sea el señor tocando su espíritu a través de su palabra no me mire a mí yo sólo soy un vaso un instrumento para la obra del señor mire al señor ponga su rostro su mirada en jesús dice el señor en su palabra puesto los ojos en jesús el autor y el consumidor de la fe no me mire a mí porque yo sólo soy un vaso en manos del señor mire la escritura escucha al señor que sea el señor edificando su vida en el nombre de jesús que sea el señor tratando con su corazón en el nombre de jesús no importa la causa el motivo por el cual usted esté pasando de ahí dios lo puede libertar de ahí jesús lo puede libertar de ahí dios lo va a sacar no hay no hay no hay nada en esta tierra que se le esconda que esté escondido delante de la vista del señor de ahí dios lo va a sacar de ahí dios lo va a libertar en el nombre de jesús que dios lo cubra que dios cubra su casa su familia en el nombre de jesús que sea dios tocando su espíritu que sea usted edificándose si se siente edificado con con todo lo que usted ha encontrado en este canal en esta enseñanza dele la gloria a dios exalte al señor alabe al señor porque nosotros los hombres sólo somos servidores colaboradores del señor que dios bendiga a cada una de las personas que se han seguido suscribiendo a este canal que dios lo bendiga su mirada puesta en jesús nunca pongan su mirada en mí puesto los ojos en jesús al autor y consumidor que dios lo bendiga en el nombre de jesús a todos lo que a los nuevos suscriptores a las personas que se han ido de este canal que dios los bendiga y que la misericordia de dios los acompañe que puedan estar donde se sientan bien y que siempre sea de parte del señor que dios bendiga en el nombre de jesús siempre a sus ojos puestos en el señor jesús siempre su fe su corazón yo sólo soy un vaso una una servidora del señor dice el señor es su palabra siervo inútil lo que tenías que hacer eso eso has hecho eso yo he hecho estoy sirviendo al señor no ponga su mirada en mí no ponga sus ojos en mí puesto los ojos en el señor jesús que dios bendiga a todos en el nombre de jesús será hasta la próxima cuando el señor no permita volver con lo que él disponga en este canal para la edificación de las vidas que aquí vienen en el nombre de jesús las almas le pertenecen al señor hasta la próxima